de apoyar a quien habrá darle la vuelta a la página de esta historia de corrupción y de políticos mediocres en México, a López Obrador. Debo decir que nuestra campaña ha sido dirigida a apoyar a López Obrador para la presidencia de la República. No tiene más valor el proyecto si no logramos darle la perspectiva que los ciudadanos merecen de un gobierno como el que queremos y quiere conducir a Andrés Manuel en este país. Un gobierno que en verdad reúna las características principales de ser un gobierno del pueblo y no de las élites. Por ello Andrés Manuel, conociéndote, sabiendo de tu compromiso con la gente del pueblo, te quiero plantear lo que para nosotros es fundamental. Baja California Sur no reclama una obra que ha sido la triste historia de este Estado y los presidentes se juzgan en función de la obra que puedan realizar una u otra y que la Comisión de Pesca es intrascendente frente a un Estado que tiene enormes potencialidades para el desarrollo del país. Como decías en la conferencia de la prensa, Baja California Sur tiene el 25% de los litorales de México. Queremos que la Comisión de Pesca esté diariamente en estas regiones. El mayor desorden de la historia corresponde a los fabricantes de influencias que dirigen la pesca en este país que hoy están haciendo el peor de los negocios con los recursos pesqueros. Ayer estuvimos en Rosalía y la gente de la pesca denuncia las enormes eventualidades que ocurren en esta región. Sin embargo, es indispensable que en esa perspectiva el Estado tenga una política de desarrollo desde el gobierno federal. Obras fundamentales que la ampliación de cuatro carriles sea toda la península. Queremos que esta obra que se hizo de la paz en el Estado sea considerada candidato como una obra que debe continuarse al paso de los próximos años. Queremos que se haga el trabajo para el plan hidráulico del Estado, para el turismo alternativo, para la infraestructura humana y social que reclaman los pueblos, para la conclusión de la carretera con explosión, para que se entregue las obras fundamentales a este Estado. Por ello, queremos hoy decirles, hay que dar la batalla para apoyar el proyecto de López Obrador hasta las últimas consecuencias. Hay que levantarme, hay que levantarme, pero voy a ganar lo mejor que tiene esta país, que es la candidatura de Daniel Daniel. Muchas gracias por el gusto de siempre, y ha venido a mi mamá abajo en California Sur. ¡No mentir, no mentir, no mentir, no mentir, no mentir! ¡No traicionar y no robar, porque estamos seguros que logrará una gran transformación de México! A continuación, escucharemos el mensaje del candidato de la coalición del movimiento promesista, la presidencia de la república, ¡Sinanciado, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento... ¡Sinanciado, el movimiento, 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 el movimiento y pueblos de Baja California Sur. Primero agradecerles a ustedes de todo corazón, de manera sincera, por estar aquí. Esta es la prueba de que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Una prueba más, pero imagínense este día a esta hora, con este sol, y aquí están todas y todos ustedes. Ya es para decir muchas gracias, ya se demostró de cuánta presidencia ciudadana hay en Baja California Sur. Por eso, mi respeto, mi admiración a ustedes. Esto es lo que me fortalece, esto es lo que me hace resistir, esto es lo que me protege, esto es lo que me da fuerza. Y eso decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Imagínense que convocamos a un acto a esta hora y no llegan los ciudadanos o están debajo de los árboles. Entonces no tendríamos ninguna posibilidad. Pero también quiero decirles que así como ustedes, así está la mayoría de nuestro pueblo, en todos lados. Ayer estuvimos en Mexicali, en Hermosillo, y lo mismo, las plazas llenas. Por eso, tengamos confianza, tengamos fe, vamos a lograr la transformación de nuestro país. Hay un despertar de los ciudadanos. Ya subió en todo el territorio nacional. Hay mucho entusiasmo. Mucha gente está participando porque sabe que esta es la opción, es la alternativa, es el camino para sacar a nuestro país del atolladero en que lo han metido. Por eso, vengo con ustedes a decirles que tengan confianza. Vamos muy bien. ¿Saben qué? Nos ayudó muchísimo. Porque ya llevamos muchos años insistiendo en la necesidad de un cambio verdadero de un cambio verdadero, informando, orientando, concientizando, organizando a la gente. Pero parecía que eso que se sembraba no iba a dar fruto. De repente, hace alrededor de un mes surgió un movimiento de jóvenes en todo el país. Que vivan los jóvenes, que vivan a los estudiantes. Y eso vino a ayudarnos mucho, porque sacudió las conciencias. Fue lo que despertó a muchos el ejemplo de los jóvenes. Y a partir de entonces las cosas empezaron a cambiar. No les funcionó la estrategia a los que no quieren que haya cambios en el país. Ellos pensaron que iba a ser fácil, que iba a ser pan comido, que iba a ser pan comido, el inflar a Peña Nieto con la publicidad, con la mercadotecnia, que lanzaba una telenovela y que con eso era más que suficiente para sentarlo en la silla presidencial. Y lo peor, para mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegio. Pero ya no funcionó, se está desinflando. Peña Nieto va en picada. Nosotros vamos para arriba, ya estamos. En el primer lugar. Hace como diez días, quince días, quince días, quince días, dijo que había que apoyar al puntero. ¿Y saben quién está a estudiar? Juntando ahora, que va adelante. ¡Obrador! 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 Ya empezó también la guerra sucia, está muy nervioso porque no les funcionó su estrategia y estaban muy confiados pensando que iba a ser fácil manipular a los mexicanos con el manejo de los medios de comunicación y en especial con el manejo de la televisión pero no les funcionó esa estrategia nosotros no vamos a contestar ningún ataque no vamos a engancharnos en ninguna provocación todos los días están haciendo acusaciones de que, a ver, expliquemos lo de las cuentas de Morena ¿qué podemos decir a esto? pues que Morena es el pueblo del Movimiento Regeneración Nacional es el pueblo ustedes que están aquí a esta hora con este sol vienen ustedes porque van a recibir algo vienen por su propia voluntad porque son mujeres, hombres libres y conscientes ayer ayer pidiendo que yo dé a conocer que yo exprese si voy a respetar los resultados de la elección ya lo dije en la mañana y lo repito ahora claro, vamos a respetar el resultado de la elección vamos a volver a ganar la presidencia de la República hoy día a conocer aquí en La Paz ya se tiene toda la estructura electoral 450 mil ciudadanos van a cuidar las casillas de todo el país ya tenemos la organización para defender los votos para hacer valer la democracia para que no vuelva a suceder lo del 2006 de modo que les podemos decir que vamos a respetar el resultado electoral que no vamos nosotros a inconformarnos porque el día primero de julio en la noche va a haber fiesta cívica nacional me piden también que yo firme un acuerdo del consejo con el orden empresarial lo voy a firmar no hay problema nada más voy a advertir con mucha franqueza con mucha claridad que vamos desde luego a aceptar porque no hemos propuesto que la economía de México pueda crecer al 6% anual que se generen 1.200.000 empleos cada año en todo eso coincidimos lo único que no coincidimos es que no queremos la privatización de Pemex no queremos entregar el petróleo que es de la nación que es del pueblo en todo lo demás no hay ningún problema vamos a impulsar actividades productivas vamos a crear empleos porque eso es lo que hace falta vengo a decirles también que tengan confianza porque si hay recursos no se justifica lo que está sucediendo si se puede porque México a pesar de que lo han saqueado otros siglos tiene todavía muchos recursos naturales es de los países con más recursos en el mundo tenemos muchos recursos y hay también presupuesto no vamos a estropiar bienes a nadie no no vamos a estropiar televisa ¿saben qué va a haber? va a haber competencia ya no va a haber monopolio y esto va a ayudar mucho no sólo porque van a bajar los precios de los bienes de los artículos de las mercancías ya con el monopolio ustedes saben que se cobran precios exagerados cuando hay competencia hay mejores precios estoy calculando que si no permitimos las prácticas monopólicas se van a ahorrar los consumidores hasta el 10% de sus ingresos eso es lo que vamos a hacer no vamos a expropiar bienes no le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres no hace falta ¿saben en qué consiste nuestra propuesta? en que el dinero del presupuesto que es dinero de todos los mexicanos se manejen con honradez y se distribuya con justicia con eso es más que suficiente dicen que no me salen las cuentas y las tengo muy claras miren el presupuesto nacional son 3 billones 700 mil millones de pesos siempre nos dicen que no hay dinero esa es la cantaleta de todos los días si hay y bastante el problema es que la mayor parte de ese dinero siempre se queda arriba se utiliza para favorecer a traficantes de influencia para favorecer a políticos corruptos por eso vamos a terminar con la corrupción vamos a erradicar la corrupción y de esta manera vamos a ahorrar y ese presupuesto va a alcanzar para impulsar actividades productivas aquí en el caso de Baja California Sur como lo decía Leonel hay mucho potencial este es uno de los estados con más potencial económico en el país Baja California Sur es una república vamos a impulsar actividades productivas en Baja California Sur y en todo el país vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra se va a apoyar a los agricultores se va a apoyar a los ganaderos vamos a impulsar mucho la pesca en Baja California Sur aquí se tiene el 25% de todos los litorales de México en este estado por eso vamos a apoyar mucho todo lo relacionado con la pesca por si fuese poco aquí también hay mucho potencial turístico vamos a desarrollar el turismo nada más que cuidando el medio ambiente no vamos a llevar a cabo ninguna actividad económica si se afecta al medio ambiente se va a resolver el problema de las mineras lo dije la vez pasada no vamos a cancelar concesiones pero no vamos a permitir que se destruya el territorio no vamos a permitir que se afecte el medio ambiente esto se los digo de manera muy particular muy especial a los ecologistas de Baja California Sur vamos a defender el territorio vamos a defender el medio ambiente tenemos que cuidar conservar el patrimonio de las nuevas generaciones no podemos malgastar la herencia de nuestros hijos de nuestros nietos tenemos que cuidar el medio ambiente vamos a impulsar actividades productivas vamos a apoyar a equidadarios a pequeños propietarios a pescadores vamos a apoyar a pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes les digo van a haber bancos de fomento bancos para la pequeña la mediana empresa vamos a autorizar bancos para el pequeño comercio vamos a autorizar bancos para el campo para la pesca vamos a terminar con los monopolios que hay actualmente en todo lo relacionado con los bancos con esta competencia van a haber créditos y de esta manera se van a cobrar tasas de interés bajas para que así se puedan impulsar las actividades productivas además nosotros vamos a apoyar a todos los productores como lo hacen todos los gobiernos del mundo que lo primero que procuran es apoyar a sus productores solo estos irresponsables dejaron sin apoyo a los productores nacionales abrieron de par en par las fronteras pusieron a competir al productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad esto va a cambiar va a ser una política económica para apoyar a los productores y fortalecer nuestro mercado interno para que haya empleo en México vamos también con este propósito a crear un ambiente nuevo de progreso de crecimiento económico un instrumento que vamos a utilizar va a ser el de bajar los precios de los combustibles vamos a bajar el precio de las gasolinas de quises del gas vamos a bajar el precio de la luz decían primero que no era viable ya me está copiando Peña Nieto ya está diciendo de que va a bajar el precio de la luz no tarda y habla de que va a bajar el precio de las gasolinas ayer ya fue con los trabajadores despedidos o con la empresa que se propone rescatar a mexicana para decir que él si va a rescatar mexicana ahora ya no haya que hacer también está diciendo de que va a haber apoyo para los adultos mayores fue gobernador del Estado de México y no lo hizo ahora está ofreciendo a diestra y siniestra por su situación tan especial en la que se encuentra yo les digo llevo 35 años luchando por mis ideales por mis principios y no tengo nada de que avergonzarlo siempre he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y he actuado de manera congruente pueden decir de mí lo que quieran los adversarios ya ven como dicen que hablo despacio que no hablo de corrido que me como las heces que las digo de más que soy muy terco autoritario lesiánico que me parezco no sé a quién todo eso pueden decir pero nunca van a poder decir de que soy incongruente y mucho menos de que soy ratero nunca no pueden llamar teca pero no soy un agasto de modo que tengan confianza a ver un programa para el desarrollo económico de Baja California Sur y de adelante voy a regresar a Baja California Sur como presidente electo antes de que yo con mi protesta voy a estar aquí con ustedes ya no para hacer un acto así sino nos vamos a encontrar para dar a conocer los planes los programas los proyectos específicos que vamos a aplicar para el desarrollo de Baja California Sur el primero de julio vamos a ganar a partir de ahí voy a ser presidente electo y antes de tomar posición voy a regresar a Baja California Sur también les adelanto no va a ser una presidencia que solo se mantenga en el distrito federal va a ser una presidencia itinerante la sede del gobierno de la república no va a estar solo en el palacio nacional va a estar en todas las regiones del país voy a venir con el nuevo gabinete a gobernar desde Baja California Sur como lo voy a hacer en las distintas regiones en los distintos estados donde se necesite ya ustedes conocen a quienes se van a acompañar en el gabinete es gente de primera gente honesta con experiencia Marcelo Ebrard va a estar en secretario de la Nación Juan Ramón de la Fuente va a ser secretario de Educación René Gruque va a estar en ciencia tecnología e innovación Don Genaro Góngora y Mentel que fue presidente de la Suprema Corte va a ser mi consejero jurídico consejero de la presidencia Elenita Poniatosca va a ser la secretaria de Cultura vamos a venir vamos a despachar desde las regiones del país también les digo va a haber un amplio programa de desarrollo social vamos a elevar a rango constitucional el estado de bienestar lo que se lleva a la práctica en países europeos van a tener garantizados sus derechos los mexicanos derechos sociales no vamos a permitir que la gente padezca de hambre que va a garantizar el derecho a la alimentación todos los adultos mayores van a tener una pensión como lo hice cuando fui jefe de gobierno del distinto general desde hace 12 años en el distinto general todas personas mayores de 68 años tienen una pensión mensual así va a ser a nivel nacional y esto va a ayudar mucho a pensionados a jubilados del Issste del Seguro porque también van a recibir ellos este apoyo y van a haber incrementado sus ingresos porque reciben muy poco por sus pensiones va a haber también pensión para todas las personas con discapacidad 3 millones de discapacidades van a tener una pensión mensual vamos a atender a madres solteras que son como damnificadas de la crisis se va a atender a las madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela van a tener becas va a haber un amplio programa de guarderías ya no le vamos a llamar así porque no es ir a guardar a los niños es atenderlos enseñarlos darles amor que tengan felicidad van a ser estancias infantiles para que las madres que trabajan sea en el campo sea en la ciudad tengan a donde dejar a sus hijos vamos a garantizar el derecho a la salud atención médica medicamentos gratuitos no vamos a desaparecer el seguro popular lo único que va a suceder es que ahora si va a ser seguro y va a ser popular porque van a haber medicinas porque van a haber médicos vamos a impulsar mucho la educación becas para estudiantes de familias de escasos recursos se van a entregar de manera gratuita a útiles escolares uniformes escolares van a haber becas como en el distrito federal para todos los estudiantes de preparatoria todos van a tener una beca mensual y ya no van a haber rechazados todos los que quieran estudiar en la universidad van a poder hacerlo 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en el nivel universitario y aquí también aprovecho para que se sepa quiero que las maestras los maestros de Baja California Sur los padres de familia ustedes como ciudadanos nos ayuden a dar a conocer de que ya la señora el de Estel Gordillo no va a manejar la educación en el país no vamos a atropellar a nadie no vamos a actuar con autoritarismo solo que ya no van a haber casicalgos que hacen daño en este caso a la educación por eso vamos a cambiar las cosas y me da muchísimo gusto pues estar aquí con ustedes les pido tres cosas en estos días que faltan estamos hablando pues de menos de 20 días para el primero de julio que les pido primero que nos ayuden mucho a orientar a la gente porque estos mayosos eso está más suave están acostumbrados a comprar votos tienen un truco bien ensayado empobrecen a la gente y luego cuando hay elecciones empiezan a regalar despensas materiales de construcción algunas partes pollos patos chivos borregos marranos cochinos cuercos hay que decirle a la gente que no se deje engañar que ya no venda su voto su voto que si está muy necesitado está permitido decir una mentira piadosa que pueden quitarles todo lo que se pueda quedarse callados porque esas migajas también es dinero del pueblo no es de la bolsa de los políticos los candidatos de los partidos que hay que quitarles todo hay que decirles de que se pueden comer la carnada pero no morder el anzuelo cuando les digan aquí les traemos este apoyo aquí están las despensas o apúntate aquí en la lista porque van a venir despensas y van a venir materiales de construcción y va a haber tinaco y va a haber lámina y va a haber blog que se apunten todos y que cuando les pregunten pero voy a contar contigo sí ahí vamos a estar no te preocupes y también con su familia sí pero el día de la elección el voto es libre es secreto que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia nos van a ayudar a orientar a la gente porque eso es lo que hacen no estoy levantando un falso entregan minajas ahora están entregando una tarjeta están entregando tarjetas en el estado de México se llamaba la efectiva ya en mi estado en Tabasco se llama la choca es donde les van a entregar apoyo claro que no entregan nada ahora el verde está entregando también una tarjeta en donde van a hacerle descuentos si votan por Peña Nieto hay que orientar a la gente que decirle a la gente que eso que dan en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana que el pueblo ya no está para limosnas el pueblo lo que necesita es justicia y lo segundo que nos ayuden que nos ayuden también a convencer a más gente que a partir de ahora como lo vienen haciendo que hay que convencer a familiares amigos a compañeras compañeros de trabajo que cada cada mujer cada hombre consciente se haga cargo de convencer a cinco más que actúen como protagonistas del cambio verdadero nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero y lo tercero cuidar las casillas defender el voto voto por voto casilla por casilla estar muy pendientes para cuidar los votos para hacer valer la voluntad del pueblo para hacer valer la democracia eso es lo que les pido en estos días que nos apliquemos a fondo y cumplamos con esta tarea con esta labor yo también les hago una recomendación respetuosa no hay que ver a los priistas a los panistas como enemigos no no es con ellos el problema si lo analizamos bien problemas arriba los priistas los panistas están también preocupados por lo que está sucediendo también ellos están afectados por la crisis están esperanzados saben que esto es un régimen que aplasta por parejo aplasta todo es un grupo que está arriba que es el que mueve los hilos son los sindiliteros tienen una fachada que es lo que se ve los partidos políticos los políticos pero si lo analizamos bien los políticos no son más casi simples de los que mueren los hilos de los que están arriba estamos como en la época de Porfirio Díaz y a lo mejor peor en ese entonces eran 300 los que manguneaban en el país ahora son 30 los que mandan y ni siquiera dan la cara no pierden ni siquiera su respetabilidad le echan la culpa de todos los políticos los partidos políticos no esto está más complicado no es así como se ve a simple vista esto tiene que ver con un régimen en beneficio de una pequeña minoría que se ha apoderado de todo que ha confiscado el gobierno que ha confiscado el presupuesto y repito afecta por parejo si sube la gasolina cada vez que hay un gasolinazo le pega a todos si no hay trabajo afecta a todos y ¿para qué nos vamos a estar peleando aquí abajo? si todos son afectados todos son damnificados por este régimen de opresión de corrupción de injusticia si hay violencia afecta a todos ni modo que van a asaltar a alguien y le van a pedir a ver identifícate si eres del PRI sigue tu camino si eres del PAN puedes seguir adelante no afecta a todos no hay que pelearnos abajo el problema no es aquí abajo y si se quieren pelear pues hay que pelearnos con los de arriba estamos acostumbrados a los que nos tienen mal acostumbrados a pelear con paisanos con vecinos con familiares ¿para qué? ¿qué tenemos con eso? además les digo una cosa muchos PRI muchos panistas van a votar por nosotros el primero de julio necesitamos la unidad de todo el pueblo esto va más allá de los partidos políticos tenemos que buscar la unidad de todos los mexicanos para que juntos salvemos a México yo termino diciéndoles que tengan confianza que yo no voy a fallarles que no les voy a traicionar que esto es en serio que vamos a transformar a México eso es lo más importante miren no es la lucha del poder por el poder no es nada más llegar al cargo aunque se trate del cargo más importante de la república lo importante realmente es el que podamos entre todos lograr la transformación de México nada más véanlo en función de lo que ha sido nuestra historia solo han habido tres transformaciones la independencia la reforma la revolución y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México no es cualquier cosa es la historia y es también el dejar una buena herencia a nuestros hijos a nuestros nietos que no nos reclamen el día de mañana que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país imagínense cuánto orgullo vamos a tener al platicarles el día de mañana de que había un grupo que se sentía los amos y señores de México pero que nos tuvimos de acuerdo entre todos cada quien hizo lo que le correspondía y entre todos salvamos a México esta va a ser una gran recompensa para todas y todos y todos muchas gracias a todas a todos ustedes por estar aquí por resistir por resistir por orientar esto es excepcional este es de los mejores actos que hemos tenido miren ayer había miles de gente en Hermosillo que eran las 6-7 de la tarde-noche aquí los que están a esta hora y este acto lo convocamos para las 6-7 de la noche pues muchísima más gente y si se hace un sábado en la tarde un domingo no pero es miércoles se convocó a las 2 de la tarde ¿saben también por qué? porque yo tengo que recorrer todo el país hoy voy a estar en Culiacán en la tarde-noche mañana voy a estar en Durango en la mañana en la tarde voy a estar en Zacatecas y toca a veces en la mañana y a veces en la tarde por eso les agradezco mucho su participación les pido también que apoyen a nuestros candidatos los van a apoyar van a apoyar a Javier Obregón van a apoyar a José Estrada van a apoyar a Siria Verdugo van a apoyar a Donel Cota vamos a reconstruir vamos a reconstruir todo el país y aquí en Baja California vamos también a mejorar y a reconstruir y a reconstruir todo en lo económico en lo social en lo político tengan confianza amigas y amigos aquí yo estuve cuando por primera vez se triunfó cuando ganó Leonel fue una gran fiesta luego hubieron problemas pero ¿saben qué? vamos de nuevo a levantar al movimiento ciudadano democrático de Baja California Sur ya se está dando la unidad de todos vamos hacia adelante no van a poder destruir a nuestro movimiento en Baja California Sur miren tengan confianza la gente va a responder vamos a volver a ganar en Baja California Sur les recuerdo que ya ganamos en el 2006 ahora se va a volver a ganar así la falta este resurgimiento no nos estemos peleando vamos a estar unidos como decía Vicente Guerrero la patria es primero vamos juntos todos a salvar a México que viva el pueblo de Baja California Sur que viva Baja California Sur viva México 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 Gracias.